Muy buenas noches Tucumán, así empieza el programa más grande de todos los tucumanos, el más visto, el único, el más grande, el del show de Atlético con toda esta gente que ahora no solamente es de Tucumán ni de Argentina, sino también de América. Muy buenas noches, así comienza el show de Atlético, el show de América. ¡Gracias! 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 Te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita tu nombre y ves, ves como la popular se va a caer. ¡Fuerte hermano! El lado de la ciudad suelo en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Obviamente que a todas las personas de acá nos costó un poquitito venir, ¿eh? Decime, a ver, ¿cómo te costó? Bueno, económicamente creo que nada, porque bueno, Atlético Tucumán, para los hinchas que vamos siempre a todos lados, que intentamos ir a todos lados, el tema económico queda de lado, hacemos lo que sea para ir con Atlético. Pero bueno, desde el punto de vista sentimental, sí, siempre uno cuando va a verlo a Atlético por algún lado se acuerda de su viejo, de su hermano, de su vecino que está alentando ahí del cielo, así que desde ese punto de vista siempre es una emoción muy profunda en Dios. ¿Cómo quiero estar? ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando te encuentro, es el gran momento, yo te necesito, mira lo que siento, la siente me raja, ya no tengo aliento, ¡no! ¡Qué bueno encontrarte, vagando en la calle, estás como siempre, hoy quiero tenerte. Que la noche es arpa, vamos a atraparla así Ay, cuando estoy con vos, no me importa nada, nena Estoy así, ¿y cómo quiero estar así? Ay, cuando estoy con vos, no me importa nada, nena Sos lo mejor que me pudo pasar Que me pudo pasar, nena Sos lo mejor que me pudo pasar 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 Yo te necesito Mira lo que siento La ciencia me raja Ya no tengo aliento, no Qué bueno encontrarte Vagando en la calle Estás como siempre Hoy quiero tenerte Que la noche es arpa Y vamos a atrapar la sed Ay, cuando estoy con vos No me importa nada, nena Estoy así Como quiero estar No me importa nada, nena Ay, cuando te encuentro Es el gran momento Yo te necesito Mira lo que siento La acción se me raja Ya no tengo aliento, no Qué bueno encontrarte Vagando en la calle Estás como siempre Hoy quiero tenerte Que la noche es arpa Vamos a atraparla, sí Ay, cuando estoy con vos No me importa nada, nena Estoy así Como quiero estar Así Ay, cuando estoy con vos No me importa nada, nena Tú, sos lo mejor Que me pudo pasar 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 No me importa nada, nena No me importa nada, nena Que me pudo pasar Es el gran momento, yo te necesito ¡Vámonos de cano! ¡Fuebo que ganamos! Yo te sigo a vos a todos lados No me importa nada, voy a dejar la banda No podré perder con esta echada Digo todo por venir a verte ¡Vámonos de cano! ¡Vámonos de cano! ¡Vámonos de cano! ¡Vámonos de cano! ¡Fuebo que ganamos! Ahora con la música de la mañana ¿Cómo pasamos el viaje? Muy bien, la pasamos de 10 Siempre con Atlético la pasamos de 10 ¿Cómo estamos viviendo? Estamos a 50 kilómetros de llegar a Formosa Se hace largo el viaje Estamos emocionados por este momento que estamos viviendo ¿En familia? Sí, en familia mejor encima Pero la verdad es que una emoción muy buena Muy lindo todo esto Hasta ahora, no más pesado el viaje Como decía él Un poquito pesado, pero bueno Nada que no se puede soportar Claro, vale la pena ¿Sí? Sí Y bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué expectativas tenemos para esta noche? Esperemos ganar No quiero tirar el resultado, pero esperemos ganar ¿Cuánto tiempo llevamos viéndolo al decano? Sí Y del año 73 Saca las cuentas vos A ver, 27 27 27 7 34 34 34 más 34 44 40 años ¿Y el viaje este ya hicimos otro parecido? No, así en colectivo no Nos fuimos a Montevideo en auto A verlo con Peñaroli Después a Buenos Aires a verlo con Independiente Pero primera vez en colectivo Primera vez en colectivo Muy linda experiencia La verdad que lo hemos pasado bien Largo el viaje No nos imaginamos que sea tan largo Pero bueno, ya estamos a llegar Así que bueno, esperando ganar esta noche Y llegar a la final Y todos, todos queremos eso Pero bueno Sí, por supuesto, por supuesto Pero yo creo que están dadas las condiciones Para que ganemos y lleguemos a la final Seguimos aquí el show de Atlético, está en el Bondi Bueno, Luquita ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Qué tal el viaje? Muy lindo Bueno, ahí hablamos un poco de geografía con Luca Luca, acá en el mapa ¿Dónde está Formosa? Ahí Ahí Luca con su mapa El famoso mapita Cromo Rivadavia Como decía un profesor que ya tenía el sagrado corazón Bueno, Luca, estamos lejísimos de Tucumán ¿Cómo estás vos? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Qué tal es viajar con este grupo de gente mucho más grande que vos? No, felicidad ¿Felicidad? ¿Estás contento o no? Sí Bueno, ¿qué se siente viajar con todos estos chicos, todos estos muchachos? No, no sé ¿Te trataron bien? Sí, todo bien ¿El viejo qué tal, tu papá? Él está todo bien Siempre Siempre No a la violencia Sí al decano Sí a la buena onda Sí a la buena onda Sí al compartir Sí a tomar una cerveza Por ahí a tomar un vino Siempre y cuando no lo moleste a nadie Está todo bien Ahora si le molesta a alguien seguramente Que puede haber algunas respuestas Pero la onda Es poner buena onda Mirá lo que es esto 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 No me cabe ninguna Con tu DNI Así que rápido Llegate por Terjita Morada Hipnotizado y caminando Sin dirección No llevo un mapa Solo tengo Alguna emoción Llegamos a Formosa Acabamos de llegar Hace un rato Hace como ¿Cuánto llegamos? Yo los vi A las una de la tarde La verdad que El agradecimiento Que tenemos con vos Lo que hiciste por nosotros El de sacar las cosas De una servidora pública De esta abanderada De los niños Y vos que más decías De chicos aborígenes De gente que necesita Permanentemente La presencia cultural Para seguir adelante Para seguir en este Desarrollo En este país Que todos los argentinos Queremos De unión De compromiso Muchísimas gracias No, no, no Yo le agradezco a ustedes Ya le digo Ya le digo Haber elegido Nuestra escuela Digamos como Una sede Digamos para Para juntarse Y bueno pero Es una coincidencia Mónimo Llegó acá Y nosotros miramos Por la ventana En la sala de maestros Y decimos Y esos chicos No son de acá Usted tenía miedo Que le robemos Primero No son de acá Y una de las colegas Una dijo Ese chico no es de acá Entonces yo salí Como se Anda Mónica Anda Mónica Vos sos la más brava O cara dura Y la que más Las dos Así que Anda Mónica A ver si una Tentado Si no está por robar O algo No y dijimos Anda fíjate Que necesitan los chicos Entonces vine Y ahí le ofreció A los chicos Lo que necesitaban Y bueno Que más Que en las instalaciones De la escuela Para prestarle Y bueno Pero yo le presté Muchas cosas Usted me tiene que dar Algo a mí ahora A cambio De lo que yo le doy Pero bueno Mónica La verdad Que no Como que Nosotros De verdad Los zapatillas Me van a quedar grandes Y este pantalón No Puede ser este Vos La remera No quiero este Es la única que tengo No importa Pelá 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 Yo te digo una cosa Salen todas Las maestras Y todo No Acá Salen Toletole Bueno En un acto De grande Así te quiero ver En la cancha En cuero En cuero Yo te digo la verdad El cariño El aprecio Mira No te hago por la remera Sino por quedar yo De nudo Obvio Este cuerpo Nunca es de un gimnasio En cuarenta años En cuarenta años Nunca es de un gimnasio Ese amor Ese amor Ese respeto No se No se No te lo vas a poner Me la pedí Esta 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 Hasta ahí Tengo el bolso No se No se como te la vas a poner Esta Esta es la gente Esta es la gente Bueno No es Ahí esta Ahí esta Ahí esta Si no me tengo que sacar Bueno la remera Ahí esta Ahí esta Esta es la gente Esta es la gente Que día a día Hace que esta Argentina Sea cada día más grande Claro que si Claro que si ¿O no? Claro que si Claro que si Tucumán Y Formosa Un solo corazón Unido Unido por el fútbol Unido por el fútbol Unido por el fútbol Nosotros empezamos a hablar Hace un rato Cuando se empezó a armar Este asado Acá improvisado A ver Contalo un poquito Y no La verdad que estuvimos hablando Con Mauri Me dijo que ya llegaba Yo ya estaba parado acá Y le dije que a lo mejor Estaría bueno que nos juntemos Que la pasemos bien Que pasemos un buen rato Como es Atlético Como Atlético fue siempre Como es desde que soy chico Y como va a ser toda la vida ¿No? Un sentimiento inigualable Y esto Compartir Pasarla bien Y conocer gente Que la pase buena onda con vos Y que piense lo mismo que vos Y siente lo mismo que vos Acá me viene pasando factura Desde que llegamos acá muy temprano A Formosa A ver ¿Qué pasó en Uruguay? A ver contame No bueno Básicamente Yo había ocupado el lugar De un amigo De Lautaro De Colorado Este Se acerca Él estaba de coordinador Y me pregunta Si yo venía Venía del colectivo de ida Y no Realmente no venía del colectivo de ida Este Muy bien Vos muy bien Es culé Le comentas al chofer Y bueno El chofer ha decidido bajarme A las 2 de la mañana En el límite entre Montevideo Y otra ciudad Que no sé cómo se llama Tacuarembó No sé cómo se llama Y bueno Quedé ahí a las 2 de la mañana Escuchame Hace un rato te vengo diciendo Que vamos a hacer una nota Pero después No, no, no No, no Yo te quiero preguntar una cosa ¿Cómo ¿Cómo venís para acá? A ver, contame cómo ha sido el El periplo Y bueno, mi esposa Volta con la señora ¡Señor vamos! ¡Vamos la señora! ¡Señor! 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 Infernales, noches, gritan abajo Un diablillo enfermo, solo enferma más La intranquilidad de los que sufren Un volcán a punto de estallar La terror, el terrorismo Del que ahorca, al que no da más Infernales, noches, gritan abajo Un diablillo enfermo, solo enferma más No importa que lo canes, mi chica siempre va En la cancha siempre está Porque en la banda no le se ve a la En la tienda no vamos a correr De 25 años no sé Quiero ver, de esa guía a ver Así va Carrizol De Rosario Central Así se mueve El ruso Con ustedes Barbona Con suspenso muy bien pateado 1 a 1 Este Rubén Va Marco Rubén Acaba de desviar su penal Se acaba de ir lejos del travesario Acaba de errar su penal central Lo error Rubén Larga carrera de Gran Ahí está Gran Gran Gol De Atlético Tucumán Eligió bien el palo Rodríguez Esto está 2 a 1 El arquero que tiene central Allí va El ruso Atajó Sánchez Acaba de atajar Alejandro Sánchez Este buen jugador que tiene Atlético Tucumán Quiere levantar Rodríguez Álvarez Gol Y Atlético Tucumán Que se pone 3 a 1 Remate fuerte casi al medio Jugadísimo central Si ataja Sánchez Cierra Martínez Clasifica Atlético Si lo mete Martínez La historia sigue Por un lugar en la final De la Copa Argentina Así va Martínez Así va Mauricio Martínez Acaba de atajar Sánchez Señores Atlético Tucumán Atlético Tucumán En un año realmente para la historia Se acaba de meter En la final de la Copa Argentina El equipo de Ricardo Celisti Con Alejandro Sánchez en el arco Que entró para reemplazar a Luquetti Que también había atajado un penal En los 90 Este Atlético Tucumán El de los milagros El de la Copa Libertadores El que jugó Sudamericana El que es imbatible como local Viaja por el país Y se mete En el último partido De la Copa Argentina Un minuto de silencio Para el sucio que está muerto Ea 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 E Que le pide huevo a los jugadores Dejen el alma a todos por esos colores ¡Vamos! ¡Y vámonos de él! Por explicar tanta locura Calla, alegría, alegría mi corazón Te hechido de la cabeza y estoy con vos No voy a dejar el alma y el corazón La copa libertador es mi obsesión ¡Jamás a ver! ¡Jamás a ver! ¡Jamás a ver! ¡Jamás a ver! ¡Habonos de él! ¡Ya dormen! ¡Lágría! ¡Game atrás! ¡Jamás a ver! ¡Láguerle! ¡Fuera! El sentimiento que está adentro, que sigo a donde vas, que quiero ver con tu corazón, que goberne el corazón. ¡Vamos! Bueno, y así termina este nuevo show de Atlético y la verdad que, bueno, se habló muchísimo en la semana de un video agresivo para los hinchas de Rosario Central, sin humildad. Y no sé qué más barbaridad de cosas que se dijo. Lo que más nos duele a nosotros los que hacemos el show de Atlético es que la prensa tucumana, de los partidarios tucumanos, aquellos de las mil millones de acreditaciones, los que manejan la información de Atlético tucumán, fueron los que más perjudicaron a este video. Gustavo López a nivel nacional se encargó de tirar un poco de leña al fuego, pero no era nuestra idea de que termine donde terminó. Y que termine siendo un video que tenga más de un millón de vistas en internet y en los distintos portales de todos los diarios de la República Argentina. Nosotros hacemos un programa partidario de un grupo de amigos y socios de Atlético tucumán, sin ningún tipo de fin de lucro. No hacemos dale like y dame me gusta para ganar 5 pesos más y comer un sándwich de milanesa en algún lugar gratis, no. Hacemos el show de los tucumanos. Y a todos aquellos que dicen que somos un programa del éxito, les decimos, el show de Atlético empezó en el 2006, rápidamente. Un grupo de amigos se juntó en la casa del própero Bayoneo y decíamos que teníamos que hacer algo porque Atlético de Tucumán estaba mal, San Martín había subido a primera división y nosotros estábamos en la Argentina A. De ahí sale en nuestra charla de la mano de Nico Barbieri, sale la frase siempre estuvimos, siempre estaremos, ponemos la foto de Mauro Amato y armamos 5.000 carteles y los pegamos por todo Tucumán. Y así empieza. Años después empieza el show de Atlético. Un año de fracaso, otro año de triunfo. Ascendemos al Nacional B. Y por primera vez en la historia de la República Argentina, un canal partidario, un programa partidario en el aire en una televisión en la República Argentina. Y lo hicimos. El primer programa partidario en tener un programa de aire es el show de Atlético. Después nos fuimos al Mundial y 10 millones de cosas más. Y todos los pibitos estos de 9, 10, 15 o 20 años de Internet, que sigan diciendo like, me gusta y que somos programas del éxito. Bueno, muchachos, no pierdan el tiempo. Nosotros vamos a hacer este video y muchísimos videos más. A los que no les gustaron y no se sintieron representados por este video, les decimos, el show de Atlético no representa a Atlético Tucumán ni a la provincia, ni a nadie. Formamos parte de un grupo de hinchas y amigos que hacemos un programa de Atlético Tucumán. Y se llama el show de Atlético. Hacemos un show. Comparamos el río Paraná, el río más acaudalado del mundo. Hídricamente, longitudinalmente y kilométricamente y lo comparamos con el río Loro. Si a vos te molesta, tenés un problema grave de autoestima. Nosotros somos tucumanos y amamos lo que es nuestro. Y no nos dejamos ningunear por nadie. Y ahora vamos a jugar una final con River y vamos a hacer un video peor. Vamos a hacer un video donde el río de la Plata y el monumental de Núñez es así de chiquitito. Y quiero que lo sepas. ¿Sabés por qué? Porque no generamos violencia, porque generamos esperanza, generamos expectativa. Un amigo mío vivió un año, nueve meses vivía en Rosario y un amigo me dijo qué cantidad de ríos que tienen. Y el pierna se reía, lo entendió. El show de Atlético es un programa que habla de la gente que ama Atlético, que ama Tucumán y que ama sus principios. Al que no lo entendió le pedimos disculpas. En el próximo programa vamos a expender volantes y manuales para entender un video. Este es el programa, este es un programa, no él. Un programa que habla del fútbol y del folclore y del show del fútbol. Así que, muchachos, ¿qué puedo decirle eso? La verdad que pasamos una semana mala, trágica, complicada, porque nos atacaron de los cuatro costados cuando nosotros no hacemos eso. No buscamos violencia, no generamos violencia. Somos, y lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar de repetirlos, nunca. Somos un grupo de amigos, socios de Atlético Tucumán que generamos un show, que hacemos un show. Al que no le gustó le pido disculpas, al que no lo entendió le pido más disculpas y al que le gustó me parece perfecto. Este es el show de Atlético y el de todos los hinchas de Tucumán que están en la final, que estamos en la Copa América, que disfrutamos y vergonemos la unión de todos los hinchas de Atlético Tucumán. Si te molesta que uno tenga más o menos like, no, olvídate. Todos somos, la familia de Cana jamás se vio desunida por quién tiene más o quién tiene menos. Atlético Tucumán es el club más grande de Tucumán, es el club más grande del norte argentino. Está por ser el más grande del interior y te esperamos en la final para copar Córdoba, San Juan o lo que fuere con el programa, con Atlético o con el que fuere para hacerte más grande, más vivo y que la esperanza de ser y de levantar una Copa una vez más esté con vos, esté con nosotros. Este es el show de Atlético, el tuyo, el que elegís todas las semanas o todos los lunes. El show de Atlético, el show de la gente. Muchas gracias. Ayúdanos a buscar a esta abuela de Cana que habla de mi arquerito, mi oso, vamos todavía, a esta abuela de Cana que tiene un televisor, un televisor en el cual ella vio a Atlético Tucumán llegar a la final, en el cual ella vio a Atlético Tucumán ser el nuevo equipo argentino que integre a la Copa Bridgestone Libertadores. Ayúdanos a identificarla, a que sepamos quién es, porque el show de Atlético tiene un regalo muy importante para ella para que vea la final de la Copa Argentina y la próxima Bridgestone Libertadores. ¡Gracias!